Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes, con los ojos colorados Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé